Capitán, no soy dueño de un castillo de oro, no tengo marco en altamán, pero tengo por seguro donde faltan los deseos de cantar. Por eso ahora voy a decirla bonito, que tú no tienes que probar, dime si te gusta, dime si quieres lo que yo te traigo. Dime si te gusta, dime si quieres lo que yo te traigo. Dime si te gusta, dime si quieres lo que yo te traigo. Dime si te gusta, dime si quieres lo que yo te traigo. Dime si te gusta, dime si quieres lo que yo te traigo. Dime si te gusta, dime si quieres lo que yo te traigo. Dime si te gusta, dime si quieres lo que yo te traigo. Te gusta, te detienes, te mantienes, por eso es que a ti te conviene Por eso es que te gusta, te gusta, te gusta, pero lo que tiene es lo que te conviene Te gusta, te detienes, te mantienes, por eso es que a ti te conviene Baila, goza, si no te divierte por eso no tienes Me gusta, te detienes, te mantienes, por eso que a ti te conviene, por eso que te gusta, te gusta, no traigo lo que quieras, te accede. Me gusta, tú te tienes, te mantienes Por eso que a ti te conviene Tú tú más que no me gustó De jouar el movimiento, ya tengo lo que quieres Me gusta, tú te tienes, te mantienes Por eso que a ti te conviene Tú tú más que no me gustó Todo en la cadena, te lo confiate Te gusta, tú te quiero, yo te mantienes Por eso que a ti te conviene Por eso que a mi me dai lo que te pone ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!